y aquí que pedo y aquí va a rezar la chiquita transmitiendo en vivo llegando a guerrero negro vamos llegando a guerrero negro vamos a parar a comer porque nos estamos muriendo de hambre cuarta zona militar ay ya la cague se me hace no entramos a la cuarta zona militar o darle vuelta Manuel se anda yendo a la zona militar no se que quiere ir ahí me gusta contar de todo me gusta ser que puto que si nos trae que no dice espérate puto déjamelo regreso te equivoco poquito solo lo necesario para regresar se supone que iremos por donde por aquí no por aquí pues no hay nada que se mire aquí no hay nada que se mire aquí no hay nada que se mire aquí no hay nada que se mire aquí